Estamos trabajando todo el año para asumir colectivamente entre fuerzas políticas muy distintas una realidad muy inesperada como fue la pandemia y bueno, en ese marco trabajamos también para ampliar la base de sustentación del Consejo, en este caso de las autoridades del Consejo. Bueno, logramos ayer ser reelegidas por unanimidad y bueno, seguiremos trabajando para que se sumen aquellos concejales que decidieron no acompañarnos, pero bueno, contentos de que hemos hecho los esfuerzos necesarios. La verdad que tenemos desafíos muy importantes por delante de la construcción de este sistema de emergencia del transporte que comienza a efectivizarse yo creo en muy poco tiempo y que tiene la participación activa del Consejo con el Ejecutivo, con los empresarios, con los trabajadores. Entonces, tenemos por delante la discusión en el Consejo del Presupuesto que ha sido enviada por el Intendente hace una semana, que ayer votamos dos sesiones de prórroga, una para el viernes 11 y la otra para el jueves 17, en donde nos vamos a abocar a temas como los mensajes del Intendente que te planteaba, pero también algunos temas que vienen discutiendo hace años y que están muy cerca de sancionarse, como el alcohol cero, como la posibilidad de que las multas, el dinero de las multas vaya a Salud y al Fondo Compensador de Transporte, un deseo del Intendente desde que asumió y que estamos convencidos que puede salir antes del fin de año.